Bueno, cerramos primero el 2020 con números muy positivos, cerca del 50% de ocupación, que es el límite máximo. Está empezando el mes de enero, obviamente, con un poquito menos de ocupación en el flujo turístico. En realidad, la recuperación a Los Cabos ha sido más rápida de cualquier otro destino turístico dentro de México y del Caribe y pensamos que es el resultado del trabajo de los protocolos de bioseguridad. Necesitamos continuar trabajando en líneas estratégicas de comunicación del trabajo que se está haciendo en el destino en toda la cadena turística con el apoyo de las autoridades estatales, municipales y, obviamente, de todas las asociaciones y toda la comunidad turística de Los Cabos. Pensamos que el primer cuarto del año, los tres primeros meses, pueden ser meses con ciertas incertidumbres todavía, pero que conforme vaya avanzando todo el trabajo que se está haciendo en los mercados emisores, vamos a poder lograr consolidar y tener un 2021 con números muy positivos, sobre todo en la segunda mitad del año, que pensamos que ahí vamos a poder ir recuperando flujos en una proporción mayor. Tenemos buenas novedades en cuanto a las líneas aéreas, ellos obviamente están viendo que la demanda hacia Los Cabos está siendo muy superior, todos ellos, todas las líneas aéreas nos han comentado eso, entonces pensamos que vamos a tener buenas oportunidades para poder consolidar rutas aéreas desde mercados nuevos en los Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del año, que eso, el trabajo que ha estado realizándose en todo el destino turístico, pues va a dar resultado. Bueno, la verdad es que la recomendación es que continuemos de manera muy estricta el seguimiento de los protocolos de seguridad biosanitaria. Pensaríamos que no se da cuenta el mercado cuando viene al destino, pero ellos sí perciben que el destino está haciendo un trabajo muy sólido y perciben que aquí se hace de una manera mucho más estricta, incluso que lo que se lleva a cabo en las ciudades en donde el mercado está viniendo, en donde nuestros visitantes están viniendo, perciben que aquí se sigue de manera mucho más estricta en la transportación desde su llegada en el aeropuerto, en los restaurantes, en los hoteles. Y además continúa siendo muy relevante que en la selección del alojamiento, el número uno, la decisión número uno, está relacionada con los protocolos de seguridad biosanitaria, con ese elemento de seguridad sanitaria. Tradicionalmente había sido el precio y ahora está siendo la seguridad sanitaria. Y pensamos que esa es la clave para que Los Cabos continúe recuperándose de manera muy práctica. Es decir, en la manera en que todos nosotros colaboremos en el estricto seguimiento con el distanciamiento físico, que evitemos las reuniones familiares, que siempre usemos el cubrebocas, que procuremos lavándonos la mano. Todo esto va a redituar en una recuperación más rápida del destino turístico y por ende en mayores fuentes de empleo, en mayores beneficios sociales, culturales y de medio ambiente para todos. Yo creo que 2021 va a ser un año en donde Los Cabos va a poder consolidarse como un destino turístico de clase mundial por los protocolos de seguridad biosanitaria. Es decir, la comunicación que se ha realizado tanto a nuestros visitantes como con los socios comerciales del trabajo que se ha hecho en el destino ha permeado. Y, por ejemplo, me invitaron dentro de unas semanas a participar en una conferencia que realiza Visit California, que es una conferencia anual en donde el panel, la presentación se llama nuestra nueva competencia, la nueva competencia de California. Y la razón por la que por primera vez invitaron a Los Cabos es precisamente por el trabajo que se ha realizado en toda la cadena turística. Ellos lo han visto, que el mercado lo ha percibido y que de alguna manera la actividad turística en el destino se ha podido mantener de manera sólida. Pensamos que el 2021 va a ser un año en donde Los Cabos va a poder consolidarse por un trabajo muy serio y que para el 2022 pues vamos a tener ya totalmente una franca recuperación del flujo turístico.